Luego de que unos medios pidieran una entrevista con Galilea Montijo, ella habló sobre su salud y dijo que últimamente le ha tocado estar muy pendiente de ella y que estuvo unos días un poco impresionada e inquieta por lo que había presentado. Fui al pendiente de mi salud, me as*** un ratito, unos días. Y aseguró que el médico que la estaba tratando, en este caso sería el cardiólogo, le habría dicho que se tomara un tiempo para descansar y al parecer todas estas cosas que ella tuvo fue lo que le dejaría la enfermedad mundial. Recordemos que ella pasó por esto. Mi cardiólogo literal me mandó unos días de descanso. Cuando ella comenzó a ver que no se sentía nada bien, que tenía algunos inconvenientes en su cabeza y que aún los presenta y no solamente en esa parte de su cuerpo, sino que la presentadora de hoy dejó ver que sus ojos también estaban un poco afectados. Me as*** porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza. Ella explicó que aunque el diagnóstico se escucha un poco inquietante, la razón es que el corazón cuando se ve que está en aprietos, él expulsa un líquido que lo ayuda a resguardarse, pero que este líquido se puede quitar con algunos medicamentos. El corazón cuando se siente at*** por algún virus, el mismo corazón expulsa un líquido. Además el médico le aseguró que ella no iba a dejar este mundo por esa enfermedad, que sí se puede tratar y que como cualquier otro tipo de enfermedad que fue vista, que fue descubierta a tiempo, pues pueden controlarla sin inconvenientes. Me dijo no te vas a morir de eso, es controlable, pues no hay ningún problema. Y por los inconvenientes que tuvo con su tensión, ella quedó como una persona hipertensa y le preguntaron que si de por vida deberá usar medicamentos, a lo que ella respondería que sí, ya es algo que te queda para siempre. Cuando eres detectada hipertensa, ya es para siempre. A pesar de todo lo que tiene, su tensión, que bueno, ahora es hipertensa, lo de su corazón, ella asegura que está en tratamiento y que esto sí es algo serio, a pesar de no ser algo tan complejo, pero sí es serio, pero que todo está bajo control, gracias a que se vio a tiempo, sin embargo Galilea bromeó un poco con los medios diciendo que antes iba para todas partes con sus tacones, pero que ahora debe andar con el medidor de tensión a donde vaya. También la presentadora comentó que estas cosas las ha tenido que sobrellevar la familia por parte de su mamá, tanto de hipertensión como del corazón, y dijo que una tía de ella perdió la vida a los 21 años con inconvenientes que tuvo en el corazón, y por estas cosas ella asegura que debe cuidarse muchísimo. Entonces, luego de tantos rumores sobre la ausencia de Galilea Montijo, por fin es ella misma la que nos platican sobre estos inconvenientes por los que le ha tocado pasar, y bueno, es muy importante estar muy pendiente de nuestra salud, pues como ella dijo, por ver con anticipación lo que tuvo, pudo resolver cuanto antes y no dejó que esto pasara a mayores. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up, ya sabes que si te gustó el video déjanos un like, suscríbete a nuestro canal si aún no lo haces, y síguenos en la red social de Facebook. Mil gracias por haber llegado hasta el final del video, nos vemos muy pronto.